Partido de despropósitos en el estadio Luis Sijar. Así de lento jugó el Mallorca frente al Salamanca. Empate a uno y otra decepción para la hinchada mallorquinista que de nuevo llenaba casi en su totalidad el estadio Luis Sijar y que presenciaron el peor partido de la temporada. Empate a uno como hemos dicho y otro negativo para el Real Mallorca. Dirigía el colegiado gallego Raúl García de Loza que fue protestado en más de una ocasión. Anuló dos goles y enseñó seis tarjetas amarillas. Después de este lanzamiento de Lozano el portero de Salvantino que estuvo muy bien atención a este jugador de Zubiria que fue uno de los mejores lanzando fuerte con el signo de la portería Char. García de Loza como decimos tuvo algún que otro problema, hubo algún que otro bote y aquí en esta jugada donde el balón salía fuera que no tenía demasiadas complicaciones empezó el rosario de tarjetas. Se le pidió saque de banda señalado por el juez de línea y aquí por protestar señala la primera tarjeta a Verón. Luego la verían dos jugadores más del Real Mallorca y tres por parte del Salamanca. Oportunidad para Arrien, buen cabezazo y buena parada de Zubiria. Ahora hay una intervención de Sabido que juega sobre Verón y atención a esta acción porque sería el primer gol anulado al Real Mallorca. Gol anulado según nuestro punto de vista, bien, porque Armstrong se encontraba fuera de juego. Veremos la acción repetida. Es Verón, llega la balona Martínez que tira, Riado ve muy bien pero sale muy bien la defensa charra y Armstrong se queda en posición antirreglamentaria. Vendría otro gol anulado pero ya en la segunda parte. Como decimos el partido fue malo de solemnidad. Aquí hay una falta lanzada por Barrera. Ya, como decimos, en la segunda parte y el gol de Arrien levantándose muy bien por encima de los defensores rojos. Aquí la acción repetida y Arrien de cabeza que engaña a Zubiria. Y atención porque aquí también un gol anulado. Pero en esta ocasión pensamos que García de Loza se equivocó. Vean aquí a Armstrong, Barrera que entra por detrás y que marca. Pero García de Loza, a instancias de su juez de línea, anula el tanto. La acción repetida, ralentizada. Aquí Armstrong que toca y vean que por detrás entra Barrera y consigue el gol pero que no subió al marcador. Si subiría al marcador ya en tiempo de descuento, pasaban algunos segundos del tiempo reglamentario el gol de Sabido. Después de esta falta a Delgado, lanza Martínez y aquí Sabido envía el balón a las mallas. Veremos la acción repetida. Un gol casi milagroso al final del partido. Aquí Sabido, constituido en un delantero centro nato. Envía el 1-1 al marcador. Pero no deja que el Mallorca tenga ya un negativo más en su cuenta particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!